Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Una gran alegría, un compromiso de larga data que teníamos, y bueno, vamos consolidando la política de acceso a la tierra y de acceso a la vivienda. Con suelo urbano pudimos incorporar muchas familias a que tengan su terreno propio. También aquí en Sierra Colorado la escrituración, mi escritura Un Derecho ha sido un programa exitosísimo porque una porción muy grande de la población no tenía su título de propiedad. Y hoy entregando 10 viviendas que eran un largo compromiso y que bueno, con fondos propios de la provincia pudimos concretar. Así que una alegría, estamos ya repasando un poco las gestiones pendientes. Muy próximamente vamos a lograr la conexión al gasoducto de la región sur. Un proyecto, bueno, de larga data que ya logramos con el plan Castelo construir e inaugurar antes del invierno y las conexiones de gas nos quedaron para después del invierno. Así que en eso estamos trabajando y ya repasando un poco la agenda junto con el intendente, junto con nuestro referente Marta Ignacio aquí en la localidad. La comunidad siente la alegría de cada familia cuando se logra algo tan importante como es el acceso a la vivienda propia. Es una alegría enorme estar en este momento de inauguración de las viviendas que ustedes como ya saben, estas vienen hace un largo tiempo en construcción y gracias a la tenacidad también del intendente y todo el esfuerzo que puso con los servicios estamos pudiendo entregarlas en este momento. Estamos en un momento en el que hay que aprender a valorar el esfuerzo del Estado. En este caso es un Estado presente, la Gobernadora ha dedicado, y en eso tengo que agradecerle, toda la dedicación y el esfuerzo para que estas viviendas se terminen, no solo estas sino que el presupuesto de Fonabi y PPB va destinado en un 100% a las viviendas y a suelo urbano. Así que eso es valorable, es un reconocimiento que quería en este momento hacerlo también por lo que estamos viviendo. Cuando se dice que es posible o es probable que políticas como estas dejen de tener un ministerio, dejen de tener un área, dejen de tener financiamiento, es sumamente doloroso para todos los que trabajamos, en este caso, en mi caso, en Hábitat, y para todos ustedes que tienen la necesidad y que tienen el derecho de tener una vivienda. Eso es sumar derechos, eso es ampliar derechos, y eso es lo que hablamos todos los días y bueno, sabemos que esto creemos y confiamos que vamos a tener continuidad. Solamente palabras de agradecimiento al Estado Municipal, al Estado Provincial, por este gran logro, esperamos mucho tiempo, es verdad, pero bueno, el momento llegó y así que estamos muy pero muy felices con cada una de nuestras familias. Y nada, solamente palabras de agradecimiento para la comunidad, para el Estado, como siempre digo, es un gran logro tener esto, así que bueno, nada, más nada más que eso. Gracias. ¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés ocho opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale click a la campanita. ¡Gracias!